Corre a los brazos de tu Padre, dile Padre Hay momentos que ya no tengo fuerzas Hay momentos que ya no puedo más Pero levántame por favor Cuando yo no tenga más fuerzas, levántame Cuando siento morir, levántame Toma mi mano por favor y ayúdame Ayúdame Señor Ayúdame papito lindo Deja que el Espíritu Santo te abrace donde tú estás Aún tú que estás viendo A través de las redes sociales Deja que el Espíritu Santo te abrace Él te restaura, te restaura Y te hace recordar en esta noche Te hace recordar Que a pesar de las adversidades Que a pesar de las dificultades Has sido fiel con el Padre Te has esforzado Ese esfuerzo no va a ser en vano Ese esfuerzo que tú has hecho no es en vano El Padre te va a recompensar No te desanimes Arriba ese ánimo hermano Vamos levántense Nada está dicho, nada está perdido Mientras tú tengas vida Aunque todo el mundo te va a decir Tú no vas a poder ¿Qué vas a hacer ahora sola? Recuerdo que algún momento alguien me dijo Solita ahora ¿Qué vas a hacer? Pero yo le dije Padre Mientras tú vas conmigo No importa No importa cómo esté Pero voy a estar aquí Si en algo mi vida te puede servir Aún estoy aquí Levante su voz Y clámale a su Padre Abrázame Jesús Dile Abrázame Abrázame, abrázame, abrázame Padre Padre Necesito de ti Hay vidas que están siendo abrazados en esta misma noche El Espíritu Santo Está ministrando tu vida Mujer Tú que estás llorando Él te dice Yo soy tu ayudador Abrázame Abrázame Jesús Me siento sola Nadie sabe mi dolor Nadie sabe mi tristeza Nadie Nadie sabe mi tristeza Nadie sabe mi tristeza Nadie es más que tú Acompáñame a cruzar este desierto Acompáñame a cruzar este desierto Y sin tu ayuda no lo haré Acompáñame a cruzar este desierto Y sin tu ayuda no lo haré Levanten su mano al cielo Y sin tu ayuda no lo haré 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 Si tú que estás conmigo El Señor te dice vas a seguir caminando, vas a seguir avanzando No importa cuántos obstáculos te pongan al frente No importa si el mundo te dice no puedes, no vas a avanzar más, te vas a quedar ahí El Señor te dice tú puedes hierba, tú puedes hijo mío, tú puedes joven Tú puedes señorita porque el Padre, aquel Dios que ha prometido estar con nosotros Estará contigo hasta el fin, no temas te dice pastor, no temas te dice sierva de Dios No temas, no temas, no temas, que esta aflicción es pasajera, que este desierto es pasajero Vas a llegar a esa tierra prometida y vas a ver las bendiciones de Dios en tu vida, en tu familia Pero esfuérzate un poquito más, esfuérzate un poquito más Dile papá ayúdame, ayúdame, ayúdame Y gracias Jesús